Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB porque traigo varias noticias interesantes así que comenzamos con la primera y es el equipo de los rojos de Cincinnati porque adquirieron a Mike Freeman, proveniente del equipo de los Cleveland Indians, que hasta el momento está bateando para 333, un cuadrangular en 6 juegos en el campamento de primavera es veteranazo, lleva 5 temporadas en las grandes ligas, ha jugado con equipos como los Diamondbacks marineros, los Dodgers y los cachorros de Chicago, de por vida batea para 232 en 156 partidos puede jugar la tercera, puede jugar la segunda, puede jugar el shortstop, también los jardines entonces pues podría ser un jugador utility y un jugador que podría ayudar bastante y pasamos a la siguiente noticia y ese es Nick Markakis porque se retira después de 15 temporadas en las grandes ligas Nick Markakis fue 3 veces ganador del guante de oro, un tipo que no se equivocaba tanto se mantuvo estable en el plato como en los jardines, terminando con 2338 hits en su carrera ha bateado para 288, ha jugado más de 104 juegos en cada año de su carrera excepto la temporada 2020 que fue de 60 juegos, así que se ha retirado y pasamos a la siguiente noticia y es de los Yankees de Nueva York porque el veteranazo Sisi Zabatia ha pedido a los Yankees a través de su podcast R2C2 que firmen en relevista David Robinson quien ya jugó para el equipo de los Yankees en el pasado y todavía es agente libre, hay que recordar que Zach Britton pues se lesionó y va a estar de baja durante muchos meses entonces el equipo de los Yankees necesitan a alguien que pueda suplir a Zach Britton por lo menos hasta que regrese Robertson fue drafteado por los Yankees de Nueva York en el 2006, hizo su debut con los Yankees en el 2008 jugó 9 temporadas en 2 etapas, del 2008 al 2014 y del 2017 al 2018 tiene un récord de por vida con el equipo de los Yankees de 38 victorias, 22 derrotas, una efectividad de 2.75 además de que ganó la serie mundial en el 2009 con el equipo de los Yankees fue un relevista de los buenos, de los mejores que había en el bullpen de los Yankees y pasamos a la siguiente noticia y es de los Doyers porque el manager Dave Roberts tiene un problemón enorme del tamaño de Júpiter y ha dicho que hasta el momento no sabe quién vaya a ser su abridor para el opening day tiene 3 nombres, Clayton Kershaw, Trevor Bauer y Walker Bueller que seguramente van a ser sus primeros 3 abridores en su orden pero no sabe quién vaya a ser el abridor para el opening day Clayton Kershaw es un jugador que fue 8 veces seguidas de manera consecutiva del 2011 al 2018 después de eso fue Hyunju Ryu quien rompió la racha en el 2019 y en el 2020 fue Dustin May pero si yo me tengo que quedar con uno de los 3 me quedaría con Clayton Kershaw porque tiene más años en el equipo y creo que se lo merece sin ningún problema no sé ustedes díganme en los comentarios con quién o a quién elegirían a Kershaw, a Bauer o a Bueller yo me quedaría con Kershaw porque para mí se lo merece y pasamos a la siguiente noticia y muchos me han preguntado qué está pasando con Sander Bodgar por qué no está jugando en el Spring Training si está lesionado, qué le ha pasado a Sander Bodgar y es que sufrió una lesión de hombro que lo disminculó completamente del Spring Training salió ileso luego de someterse a exámenes médicos tras sufrir un leve dolor en el hombro durante el campamento de los Red Socks por lo que no ha podido realizar el debut en el Spring Training se sometió a una resonancia magnética la cual no mostró nada preocupante dicen que está bien, está ya batiendo otra vez Alex Cora habló sobre esto dice que va bien, que está tomando turnos al Bat cada día va evolucionando más dice que espera que pueda involucrarse en el Spring Training del equipo de Boston pero a más tardar dice que lo espera ver en el día inaugural de la campaña 2021 con el equipo de Boston así que bueno, ya sabes, suscríbete deja tu like y hasta pronto